Comenzamos en octubre, ha llovido, la verdad que comenzamos con un proyecto ilusionante y tengo aquí el dato, han pasado más de 180 contertulios por estos estudios de la ANGAL de Televista, eso es lo que nos gusta en GEU, siempre decimos lo mismo, en GEU jugamos todos y sobre todo toda la gente que siente el atleti y yo lo primero que quiero hacer esta noche es dar las gracias a todos los invitados, porque insisto, son 180 personas que han hecho posible este proyecto, que han venido ilusionados, que hemos sobre todo disfrutado, hemos sufrido porque ahí está el mes de abril, esas dos finales, yo creo que ha sido una temporada dura, muchísima ilusión, que finalmente nos ha traducido en esos dos títulos que queríamos todos y bueno, sí que estuvo la Supercopa, que eso ha sido yo creo el momento más bonito y precioso de esta temporada y vamos a cargar las pilas, porque vamos a poner punto y final a GEU, volveremos en septiembre, hasta entonces tenemos muchas ideas, estamos cocinando bastantes cosas para que sigamos disfrutando todos los lunes y además también hemos hecho programas más cortos cuando el atleti juega entre semana, que son más de una veintena de GEU expreses, así que como veis ha sido una temporada poscargada de mucha ilusión, hemos estado también haciendo programas en exteriores, hemos hecho un programa desde Sevilla, en esa final ante la Real de Sociedad, hemos hecho uno en Santana y de verdad, muchas gracias a todo el mundo, sobre todo a los contertulios, porque siempre es el lema del programa, en GEU jugamos todos y gracias a todos de corazón, porque siempre que he cogido el teléfono, yo he dicho para venir, todo el mundo ha estado encantado de venir y yo gracias a vosotros hago este programa y también a los colaboradores y a patrocinadores, cada vez sois más los que creéis en este proyecto y de verdad que eternamente agradecido y seguir pidiendo eso, que estéis con nosotros. El punto y final de GEU comenzamos en octubre con un proyecto que quería ilusionar a la gente en épocas complicadas como una pandemia, había que hacer reír, había que ilusionar, había que motivar, había que hablar del atleti, apostamos por este proyecto y de verdad que gracias a todos los que habéis pasado por aquí, más de 180 personas y 100 personas diferentes, ahí se dice rápidamente, pero ha sido una gozada, de verdad, es que ricasco a todos, volveremos en septiembre con las pilas cargadas, porque nos apasiona esto y nos encanta el atleti. Gracias. 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 Gracias.